capacitaciones que damos como Microsoft, tenemos Azure, Model World, Business Central, Seguridad y Data, durante este CUP ya tenemos programado todo, entonces también para que revisen este material y nosotros también poderlos compartir. Una vez más, súper bienvenidos, los dejo entonces con Juan Felipe González. Recuerden, por favor, apoyarnos diligenciando el formulario que voy a compartir en el chat. Al inicio, ahora dentro de un ratito, y al final también lo voy a compartir para poderles enviar toda esta información. Listo, Juan Felipe, muchas gracias entonces por acompañarnos y empecemos ya con nuestra interesante charla. Recuerden que tenemos más charlas durante este CUP como Team Essentials, Microsoft versus Google, trabajo remoto versus híbrido, seguridad, en fin. Gracias, Juan Felipe. Listo. Muchas gracias por la presentación, Marta. Y te escucho perfecto. Y listo, ¿no? ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Listo. Voy a apagar. Algo me faltó decir, Juan Felipe. Yo estaré pendiente del chat. Te voy a interrumpir a medida que vayan surgiendo algunas preguntas para que de una vez, pues, vamos a interactuar, interactuando con el, con nuestro público. ¿Te parece? Listo. Bien, ahí ya nos dijeron sí. Sí, claro que sí. Todos ok. Vale, voy a apagar un momento la cámara para que no se traiga tanto la presentación. Entonces, sí, como lo decía Marta el día de hoy, pues, estamos acá para revisar Microsoft 365, el por qué. Hoy en día se está posicionando a comunicar las marcas preferentes en el mercado. Y hay, como le dice acá, que es la mejor opción para hacer crecer el negocio, no solamente a nivel virtual, sino también a llevar una conectividad uno a uno con todos los, nuestros clientes, con nuestro personal interno. Entonces, digamos que Microsoft nos da esa facilidad de tener esa oficina de manera remota. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña presentación de lo que es LOL, es decir, licencias online, en donde está presente, más que todo para dar un pequeño recortatorio de que estamos presentes en 40 países de Latinoamérica, somos una marca más que todo latinoamericana, tenemos apoyo de más de 4.000 canales, es decir, ustedes como nuestros canales son aquellos que estamos detrás de ustedes, acompañándolos, dándoles esas capacitaciones, estando en el uno a uno, apoyándolos en cualquier negocio que quieran que los revisemos. Tenemos cerca de 25.000 canales, clientes finales, que gracias a ustedes nos han ayudado a conseguirlos. Tres oficinas locales donde nos pueden conseguir y si no, no estamos allí, pues, justamente para eso estamos en estas herramientas como Teams, para estar en el uno a uno. Tenemos alianzas regionales con 40, más de 40 marcas, 17 años de experiencia, y siguiendo contando, y más de 20.000 oportunidades generadas por año. Entonces, digamos que hoy en día, licencias online se posicionan como una de las marcas preferentes en temas de tecnología. También, pues, tenemos otros beneficios, como ya me decía Marta, ese apoyo de preventa, ese apoyo uno a uno que podemos tener con cada uno de ustedes cuando nos necesiten para algún tipo de negocio, algún tipo de oportunidad, una capacitación, que quieren realizar un nuevo producto, un acompañamiento también. Esos incentivos también los tenemos, incentivos de que entre todos vendamos Microsoft, y no solamente Microsoft, sino todos los demás productos que manejamos como licencias online, una facturación que, pues, es acompañada y que, pues, la podemos revisar en caso de que haya alguna duda, el acompañamiento comercial, donde sí necesitan algún apoyo, o alguna reunión, algún evento tipo marketing, también lo podemos hacer. Y contamos con ese financiamiento, cursos certificados. Acá hoy en día, ahorita también les voy a mostrar una página en la cual ustedes se quieren, si necesitan una certificación, si necesitan profundizar algún tipo de curso, si les interesa, no sé, entrar en temas de inteligencia artificial o poder platform, también lo pueden hacer desde ahí. Esa capacitación también la proporcionamos. Y fondos de marketing, pues, para cualquier tipo de evento que queramos hacer como en conjunto, también lo podemos realizar. Y, pues, el e-commerce, que nosotros acá, para el e-commerce, tenemos el Smart Hub. Y listo. Ahora sí ya entramos en temas de Microsoft 365. Un momento. Entonces, ¿qué tenemos en Microsoft 365? ¿Y cuál es el punto inicial y el punto clave por cuál es una marca de posicionamiento? Y es por todos esos productos que tenemos de Excel, PowerPoint, Word, que son aquellos productos clásicos. Me pregunta, Mauricio, esas certificaciones, las que están por la página, las que ahorita les mostramos, una vez ustedes estén entrenados a hacer capacitación y estén allí pendientes, participando en esa clase, digamos que al final les llega un voucher que está unido hacia la cuenta de Microsoft o la cuenta que hayan diligenciado en ese momento. Ya en un momento ya les presento esa página. Entonces, listo. Continuando acá con Microsoft 365, pues, tenemos esa productividad y esa conectividad en algunos de los licenciamientos donde podemos tener esas aplicaciones instaladas, Word, PowerPoint, Excel. Y si no, pues, también las podemos, si no queremos instalarlas, también las podemos tener en un navegador web. No importa el navegador web. Lo único es que, pues, por motivos de seguridad, tiene que ser actualizado hacia las últimas versiones, pero podemos entrar desde allí, desde un Edge, desde un Safari, desde un Google Chrome, una tablet también lo podemos hacer con los nuevos navegadores. Ya va dependiendo más de que este dispositivo pues tenga las últimas actualizaciones. Digamos que todo eso también lo podemos hacer y eso es un tema que es llevar la conectividad y llevar toda la productividad a donde yo quiero trabajar. Hoy en día por esos modelos híbridos, los modelos también de trabajo remoto, donde si yo quiero trabajar, no sé, de vacaciones en otro país, no sé, en España, ahorita que aprovechando que, pues, es un lugar donde también se habla español. Digamos que muchas personas se han ido a desplazar allá también a trabajar o si, por ejemplo, quiero tener una conectividad en la nube pero no tengo internet, eso también me lo permite Microsoft 365, poder tener esos archivos descargados de forma offline, ir trabajando desde allí y una vez que yo tenga el internet, me los actualiza y me envía esos cambios que yo le hice de manera sincronizada con todos mis archivos que tenga en la nube. Y acá están esos principales o esos principales documentos, programas que me ayudan a trabajar, que son Word, Excel, PowerPoint, que son los que siempre han estado con nosotros desde estos, si no estoy mal, están desde 1980, de la década de los 80, están estos programas que adquirió Microsoft. Y la novedad de hoy en día que tenemos es Teams, que es el producto liderado por todos donde no tenemos que pagar una licencia más costosa por tener reuniones en línea, no tenemos, todo está integrado directamente dentro de nuestro licenciamiento, es algo que nos ayuda desde el principio a ahorrar, ahorramos desde el principio costos. Hoy en día Teams se va a caracterizar, hoy a futuro, quiere estar, entrar en el metaverso, es decir que cada una de las personas que estamos hoy en día podamos no solamente tener una foto de perfil como la tenemos acá, sino también un avatar donde si no quiero que me vean en cámara, pues puedo iniciar este avatar, esto ya está en preview y es una funcionalidad que se lanzará prontamente donde este avatar pues va a gestionar y va a gesticular todo lo que esté pasando en mi cámara. Tengo también pues el tema de Outlook que es un Outlook que en las versiones básicas, en las versiones donde no necesariamente lo tengo que instalar en mi computador, lo puedo usar desde la versión web, es decir que desde allí puedo también gestionarle las reglas, puedo gestionar mi calendario, puedo gestionar ese correo, si quiero también programar algún tipo de correo lo puedo hacer desde la versión web, todo esto, digamos que esa convergencia me la da tanto versión web, versión escritorio, de las versiones un poco más profesionales o con más capacidades. En la versión de OneNote, esta sí está disponible en todo momento, esta es la si la quiero tener en mi celular, si la quiero tener en mi computador, en la versión web también la puedo tener, digamos que es una aplicación que hoy en día se está usando mucho por un tema como un cuaderno o una agenda de notas donde digamos que anteriormente se usaba mucho el blog de notas, hoy en día con OneNote me da la facilidad y la disponibilidad de eso, colocarle notas, recordatorios, unirlo con otras aplicaciones, por ejemplo con ToDo, donde pues puedo generar y gesticular nuevas tareas y los servicios de almacenamiento o servicios en los cuales si yo quiero guardar allí toda mi información, lo puedo hacer, tengo capacidades muy grandes y si me pasa esa capacidad pues puedo comprar mucho más licenciamiento también y acá algo que siempre va a estar en el esquema Microsoft es la conectividad y mis servicios pues donde yo los quiera llevar siempre y cuando pues tenga la conectividad a internet y si no lo puedo descargar como un archivo online. En OneDrive puedo tener todos mis archivos, todo mi repositorio y acá con una garantía de siempre el 99.99% de actividad, es decir, ya tengo una SLA del 99.9% de SLA en todos esos productos de OneDrive. En SharePoint también es como mi repositorio a nivel general donde pues puedo montar páginas como una intranet donde puedo tener información actualizada, donde también se usa para repositorio de archivos, entonces digamos que Microsoft no solamente se centra en estos productos básicos de Office 365 sino que ya también ahorita me está aplicando una conectividad mucho mayor y productos que ya ahorita ya los vemos que están enfocados como me lo decía Marta hacia el tema de seguridad y por qué se está haciendo tanto foco en tema de seguridad no solamente por Microsoft sino a nivel general y es para proteger la identidad y proteger la información y por qué proteger la información dirán ustedes. Antes se considera el activo más valioso que era como los muebles las sillas todo el inmobiliario pero hoy en día ya pasamos de ese esquema porque hoy en día ya la movilidad está donde yo la quiera tener hoy en día si tengo una oficina en Bogotá y quiero desmovilizar en otro país ese activo ya de ese inmobiliario no es tan relevante lo que hoy en día más me importa a mí es cuáles son mis clientes cómo yo los puedo fidelizar a ellos y cómo esto me puede dar un mayor valor a toda mi organización entonces si yo pierdo esa base de datos donde tengo mis clientes finales donde tengo esa información relevante como cuentas por pagar mi información financiera entonces digamos que por eso si yo pierdo esa información va a ser muy difícil de recuperarla y voy a perder esa credibilidad ante mis clientes y en general ante todo mi ecosistema entonces por eso lo principal hoy en día es cómo protejo toda mi información como les decía acá están algunas ventajas que tenemos con Microsoft 365 la sincronización y la instalación de cinco la instalación de cinco dispositivos cinco equipos como computadores y tablets y cinco como celulares donde pues puedo tener Microsoft 365 en las versiones donde se puede instalar que serían las Business Standard y Business Premium y las Business Basic únicamente tienen la disponibilidad de tenerlo todo en línea recordemos que las versiones Business Basic se usan más que todo para aquellas empresas donde tienen menos de 300 empleados mientras que para una característica que siempre me va a ayudar a identificar el tipo de licenciamiento va a ser que la Enterprise en la mayoría van a comenzar con una letra que se llama la E entonces voy a tener la E3 o la E5 dependiendo ya del tipo y las características que yo le quiera entregar a mi empresa otra característica como les decía es detectar esas amenazas antes de que ocurran puedo proteger mis diferentes dispositivos en points puedo proteger también mi correo puedo proteger y saber en qué momento se está conectando un empleado desde dónde se está conectando y apoyarme en temas como la inteligencia artificial para evitar ese tipo de ataques y también lo puedo simplificar todo a través de un solo proveedor y ahorrar costos y ahorita ya veremos un ejemplo como yo también puedo ahorrar un costo y puedo tener ese ahorro y presentarlo hacia una empresa hacia un gerente y decirle acá estoy ahorrando teniendo toda mi solución convergente en Microsoft 365 y todo lo puedo administrar desde un solo portal que en este caso sería el portal de Microsoft 365 de administración desde ahí yo puedo manejar tanto mi licenciamiento cuáles son las personas que tengo agregar nuevos usuarios y también desde allí tengo temas de seguridad puedo ver mi director activo y también programar algún tipo de alertas no sé Marta hasta ahí alguna pregunta en el chat alguien que tenga alguna duda no yo iba respondiendo nos están preguntando que si los trainings son gratis perdón las certificaciones les estaba comentando y les pasé un link al chat para la que lo revisen donde Microsoft hacen diferentes trainings y dan unos vouchers específicos pero nosotros también como mayoristas tenemos algunas campañas que están regionalmente y podemos entregar unos vouchers entonces ahí era la respuesta y la otra pregunta que sé que la tienes más adelante la hizo Silvia respecto a pero servicios como Teams no están en todas las versiones de Microsoft 365 no hizo la pregunta y le dije que más adelante vas a mostrar digamos algunos planes como para que nos enfoquemos en darle esa respuesta a Silvia hasta ahí vamos y no hay más preguntas yo estoy igual atenta y cualquier cosa te interrumpo a veces te está escuchando un poquito como entrecortado Juanfe para que de pronto no sé si tienes mucho movimiento y hace perder un poco como la señal pero creo que que estamos digamos escuchándote bien pero para que tengas ese detalle pendiente hago aquí una una cuña voy a pasar un pequeño formulario para que depositen por favor sus datos y nosotros podemos enviar en las memorias esta sesión está siendo grabada pero también manejamos unos toolkits de 365 que les puede servir mucho de material de apoyo dale ok si justamente tenemos mucho material en el cual ustedes también pueden leer capacitarse de manera ya personal donde además tienen esas últimas novedades en los diferentes productos de Microsoft que también de acuerdo a estas a esta sesión se les compartirá vía correo también ahí tenemos muchísima información sobre sobre Microsoft listo ahí siguiendo con 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 la presentación tenemos muchas más aplicaciones como lo son Flow para crear flujos entre trabajos aplicaciones archivos formos que hoy en día se usa muchísimo y un claro ejemplo es de lo que estamos haciendo hoy en día esta encuesta o esta o esta o esta todos estos archivos que se les van a enviar primero se va a hacer la reunión de esta información por formos y desde allí pues vamos a establecer cuáles son los el público y desde allí enviamos toda la información en Planner y perdón en OneNote como les decía es mi organizador de documentos como anotaciones que es lo que yo tengo que hacer palabras clave también lo puedo hacer desde allí y Planner para hacer para hacerle un agendamiento hacia todo mi grupo de trabajo Power Apps es un tema que hoy en día está transformando mucho a las empresas y es como puedo hacer un desarrollo in-house es decir dentro de mi organización y como puedo empoderar a mis diferentes empleados para ellos que ellos también me ayuden de forma proactiva a hacer un tipo de desarrollo bien sea en aplicaciones móviles en aplicaciones web que ayuden a mejorar mi empresa Stream es un como por decirlo así un almanezamiento de video donde yo puedo guardar todas las reuniones esta reunión que se está grabando acá en un principio que era en Stream y desde allí ustedes también la pueden visualizar desde Stream ustedes también pueden hacer eventos en vivo dependiendo también del tipo de licenciamiento que tengan y también eventos como los que estamos haciendo hoy SWEI es como para crear archivos interactivos como folletos que me ayuden a a llevar hacia mi cliente o a mi cliente final una información como un poco más detallada y tareas o todo para ir haciendo tareas para hacerle un seguimiento en caso de que tengan una planeación de algún objetivo de algún tema de seguimiento también me sirve de tareas y todo acá es donde empieza como la parte de cómo Microsoft me puede hacer mucho más o cómo me puede ayudar Microsoft y el primer punto que vamos a mirar vamos a mirar tres puntos especiales que es cómo ser más productivo cómo yo uso herramientas como Teams en las cuales puedo estar y sentirme más cercano de todos mis empleados y todos mis compañeros de trabajo estando mucho más cerca como les comentaba puedo habilitar tema de cámara puedo tener reacciones si ustedes quieren acá puedo mostrarles el ejemplo en vivo con el comentario de Luis Silva yo acá puedo reaccionar puedo por ejemplo a cambiarle algún tipo de reacción que me ayude como a compartir ese sentimiento de algún tipo de la habilidad de cómo está él de si me siento feliz contento de lo que está hablando todo eso lo puedo hacer hoy en día y es una eso fue algo que se liberó cerca de tres meses lo liberó Microsoft para pues todo lo que tenga que ver con Teams en un segundo punto pues vamos a asegurar el negocio vamos a asegurar esas bases de datos voy a asegurar que la información que tenga cada uno de mis empleados dentro de sus computadores esté mucho más protegida y pues en un tercer punto pues vamos a ver cómo esto ya se ve muy bonito todo pero cómo también me ayuda a ahorrar mucho más dinero hacia todas mis empresas y cómo este puede ser el primer caballo de batalla para llegar hacia un nuevo cliente para llegar hacia una nueva empresa que no está muy segura de cómo se hace este ahorro digamos que también acá lo podemos ver en Vue bueno primero cómo soy más productivo y soy más productivo llevando a mi tecnología a trabajar en la nube es decir puedo tener esa sincronización puedo manejar documentos desde Teams yo también puedo hacer esa edición de los documentos en vivo puedo editar un documento Excel PowerPoint y no solamente yo sino todas las personas que estén dentro de mi grupo de trabajo lo pueden hacer teniendo los permisos o también compartir ese documento con personas externas sin necesidad de ellos comprarles una licencia sino que ellos pueden ingresar a ese grupo de trabajo como también lo están viendo hoy en día nosotros como Licencias Online tenemos la licencia y los estamos invitando a hacer un evento en directo donde ustedes pueden habilitar micrófonos habilitar cámaras y en este caso ustedes no tuvieron que comprar ningún tipo de licencia ni tener algún tipo de documentación adicional simplemente con un correo o con el correo que eligenciaron al momento de hacer la encuesta inicial desde allí ya se les entregaba ese link con el cual podían acceder y pues también podían descargar Teams de manera gratuita en el segundo paso pues tenemos estas herramientas que me ayudan a tener un trabajo mucho mejor un trabajo mucho mejor como bien lo vimos está Office, Word, PowerPoint esas aplicaciones clásicas de ofimática en cualquier tipo de dispositivo por ejemplo yo puedo empezar acá haciendo un diseño pero no quiero también que ustedes lo vean en Whiteboard entonces por ejemplo Whiteboard para quienes no lo conocen es una aplicación que se ha usado mucho desde que empezó la pandemia y lo usan más que todos los profesores y los estudiantes para hacer cualquier tipo de radio de una manera de pizarrón donde pueden tomar notas donde se puede hacer un dibujo y desde allí cualquier persona pues lo puede hacer si quieren en un momento ya lo vamos a ver y vamos a ver esta conectividad pues también que lo puedo hacer en cualquier momento voy a habilitar otro dispositivo que en este caso es una tablet es un iPad y desde acá voy a un momento les inicio y desde acá yo también me podría conectar simplemente dándole acá en Join acá puedo tengo las diferentes opciones que es añadir este dispositivo o transferirlo a este dispositivo entonces en este caso como estoy presentando desde mi computador simplemente lo voy a añadir lo añado y acá la están viendo bueno no sé si se nota mucho y desde ahí ya estoy conectado acá que es lo que voy a hacer acá les voy a mostrar justamente esa funcionalidad de whiteboard en el cual ya denme en un momento la vemos acá me avisan cuando estén viendo mi pantalla entonces desde acá me mostró ya la opción no sé si se está viendo ahí creo que sí desde acá ya puedo generar pues el tablero inicial está como procesando la información sí pero si se ve ya estás compartiendo eso normalmente pasa en los demos se le dan ansiedad al equipo a ver entonces bien acá como bien les comentaba acá inicio el whiteboard y desde acá pues ya puedo hacer cualquier tipo de rayón entonces esta es una demo y si se dan cuenta mi audio está sonando por el computador y no está sonando el audio que tengo en mi dispositivo tablet entonces desde acá pues puedo hacer cualquier tipo de rayón presentación lo que les comentaba acá también tengo las diferentes reacciones puedo acá también tomar cualquier tipo de notas notas que quiera acá escribir y acá ya me habilita el teclado entonces acá puedo habilitar el teclado también pues tengo un puntero láser puedo borrar todas estas cosas que hice tengo también una regla que me pueda medir digamos que estas aplicaciones también se usan mucho para el tema de educación y no solo educación si yo también quiero explicarle a algún compañero también lo puedo hacer desde acá entonces esta herramienta de webbar hoy en día es una herramienta que me está ayudando muchísimo en temas de de conectividad y como yo también me puedo hacer entender hacia las otras personas ya soltar un momento ya el equipo y vamos a ver con la presentación acá ahí creo que se está viendo ya la presentación sí ya se está viendo listo entonces listo esas mejores conexiones como ya les comentaba son conexiones para sentirme mucho más cerca y que todos pues me entiendan y que entiendan el concepto al que yo quiero llegar y acá están todas esas aplicaciones que bien les comentaba sigamos entonces acá es donde vamos a empezar a mostrarle algo que las gerencias usualmente están buscando y es como hago que todos mis empleados se sientan mucho más conformes y como lo ven acá tenemos muchos porcentajes y muchos resultados de encuestas resultados de información que Microsoft también se ha tomado la delicadeza de hacer esa de colectar esa información y donde nos dicen que todos los empleados hoy en día no solamente quieren trabajar remotamente sino también hibrinadamente ser un trabajo más flexible donde ellos se sientan conectados donde puedan trabajar desde su celular o desde cualquier lugar que vayan a una cita médica y desde allí puedan también como adelantar un tipo de trabajo entonces esto también nos está ayudando hoy en día Microsoft y pues estos son aquellos retos en el cual por ejemplo uno de ellos es que el agotamiento global pues es marcado entonces cómo hacemos que la gente no se sienta tan cansada de que también sienta esa conexión uno a uno de que hay muchísimas aplicaciones de que tengo aplicación para nómina aplicación para un CRM que tengo aplicación para reservar salas digamos que con Microsoft y con Teams acá también podemos reservar salas remotamente en caso de un evento presencial y una característica hoy en día que se está tomando mucho el mundo que es DoD o Bring Your All Device o traer tu propio dispositivo a trabajar en donde también podemos gestionar ese dispositivo de manera remota podemos configurarle las actualizaciones y preinstalarle algunas que necesita el usuario sin necesidad de ser tan invasivos sino que podemos establecer cuáles son esas aplicaciones darle unas ciertas aplicaciones que quiera instalar darle unos permisos especiales y no ser como ah no este computador como es suyo no lo podemos ingresar a la empresa sino que tiene que ser un computador que sea propiamente de nosotros digamos que esto hoy en día se está cambiando y Microsoft también se está apalancando en eso para que cualquier persona pueda trabajar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tener un computador de la empresa o un computador físico acá pues podemos ver esa conectividad y esa facilidad de los chats acá vemos varios ejemplos de Teams un ejemplo en Beyond yo también puedo tanto hablar con mi celular y acá también adjuntar archivos y ver todas esas reacciones también pues puedo hacer menciones si quiero mencionar a alguien importante ah Luis las preguntas las puedes depositar por acá por el chat y las vamos respondiendo entonces en todos estos archivos de Office también puedo citar a alguien para que me ayude con algún tipo de comentario también pues le puedo proporcionar el acceso seguro compartir esos archivos netamente a las personas que lo necesiten no dejarlo tan abierto que cualquier persona lo pueda ver sino algún tipo de grupo en especial si se lo quiero compartir hoy en día con las herramientas de Azure de protección de información perdón como Azure Information Protection podemos clasificar y etiquetar esa información para que sepamos cuando la información es pública privada o si es para un grupo de personas también en eso me está ayudando Microsoft y a clasificar esa información con una nueva herramienta que se llama Microsoft por Vue que también la veremos después y también finalmente Microsoft me está ayudando también con temas de inteligencia artificial a hacer un diseño mucho más visual y más tipo marketing para que todas mis presentaciones en PowerPoint se vean mucho más presentables y ya que tengan un diseño acá cuando vamos a PowerPoint y le damos ideas de diseño me muestra algunas ideas que podrían ayudar para que sea mucho más bonita mi presentación Luis hizo una pregunta ¿esa aplicación solo es en tablets móviles o móviles también? esa aplicación yo también la podría tener acá voy a mostrarla acá yo también la puedo tener también en mi en mi computador acá ya la vamos viendo acá ya también va cargando y si se dan cuenta esta edición que les mostré hace un momento acá está como bien les decía todo está conectado acá está Lola acá está el corazón de la reacción acá está el de la demo y desde acá yo también puedo rayar decir hola y también puedo pues subrayar lo que necesite importante todo eso lo puedo hacer desde acá tengo la conectividad en cualquier momento también lo puedo compartir con personas de mi organización y acá viendo envío por ejemplo si yo lo quiero compartir acá con Marta ella también lo puede ver bueno acá está y ahí ya puede ver el tablero que le compartí listo entonces siguiendo con estas herramientas que me pueden ayudar a conectar mi trabajo y a verme mucho más enfocado en ello y pues que todos tengan una conectividad en tiempo real pues también puedo hacer chat puedo hacer eventos con cámara eventos en directo bien lo decía ahorita cualquier persona puede ingresar de fuera a mi organización puedo editar esos documentos bien sea de mi tablet desde mi computador desde mi celular en cualquier momento cuando no tengo internet lo descargo y después me lo sincroniza con lo que yo haya hecho o las modificaciones que yo haya hecho tengo también esto que es muy importante y es poderme llevar ese número de de extensión a mi celular también lo puedo hacer directamente con Teams con unas especificaciones de una licencia en este caso pues sería para el caso del segmento de Enterprise una de 5 ya pues me ayuda a hacer esa conectividad igualmente si ustedes quieren o un cliente de ustedes quiere hacer esa conectividad los podemos apoyar tenemos también esos esos documentos que les ayudan pues a darse una una visión de cómo funciona esa conectividad a nivel de de Teams y una PBX y también por todos los diferentes calendarios de mi equipo de trabajo los puedo compartir y así mismo evitar como ese roce o ese conflicto entre reuniones sino que pues todos puedan ver mi calendario así agendar una reunión mucho más flexible para todos todas estas aplicaciones lo tenemos tanto para Mac para ellos para Android en un navegador web y pues obviamente en Windows tenemos todo todo este ecosistema la conectividad bien les comentaba con cámara tengo visibilidad hasta 20.000 asistentes en vivo donde hay cosas que han pasado nuevamente sí claro que si ahorita se les envían las memorias y les comparte también esta presentación también tengo las reacciones como les comentaba tenemos pues compartir el audio en cualquier momento poder silenciar o abrir el micrófono a algunos presentadores en esos eventos en vivo y acá hay algo también muy interesante y es como estas herramientas me ayudan a generar un mayor compromiso de los empleados a medida que yo voy haciéndole una adopción más avanzada hacia Microsoft 365 a medida que ellos ven como que pueden interactuar entre ellos que no tienen que pagar una licenciada adicional por ejemplo acá no tienen que pagar una licencia por Office 365 sino que ya viene en baby dentro de algunos de los licenciamientos eso también ayuda mucho porque algunos empleados pues van a ir a algunos que estén estudiando pues utilizan el web para hacer sus propios apuntes o el web no para hacer sus propios apuntes se apoyan del licenciamiento de Word pues para también documentar algún tipo de información digamos que eso también los ayuda hoy en día también a crecer ya que no tengan que pagar un tema adicional por temas de seguridad por Word o por hacer una llamada digamos que todo esto lo tenemos hoy en día compartido con Microsoft 365 también me da mucha más innovación y me da mucha más creatividad hacia los empleados a medida que tengo una adopción de 365 mucho más grande y pues esa colaboración en tiempo real y vemos lo Microsoft lo denominamos colaboración perfecta en esta segunda etapa pues veremos como yo aseguro el negocio tenemos muchísimas herramientas tenemos herramientas como lo que es Defender for Business perdón Defender for Endpoint en el cual pues me ayuda a proteger los diferentes dispositivos es un ya no es el Microsoft Defender que antes teníamos sino que hoy en día es un Microsoft Defender que lidera en temas de seguridad y donde ya entra a competir con esos probadores de nicho como lo es un un Fortinet un Checkpoint entonces digamos que Microsoft ya le ha invertido tanta plata a volverse en un competidor de temas de seguridad porque hoy en día si el que no esté en temas de seguridad no está tan claro hacia dónde puede llegar a proteger su mundo porque hoy en día vemos también ataques a los diferentes países a entidades bancarias a entidades tanto pequeñas y medianas empresas entonces digamos que Microsoft busca que todos sus sus aliados se vuelvan también estrategas en temas de seguridad entonces como bien lo decía todos los días tenemos un ataque ayer justamente está habiendo un documental que cada segundo se generan tres virus es decir que hoy en día estamos expuestos a muchos más ataques porque es mucho más fácil y mucho más económico generar un un phishing un virus un trollano que detectarlo y pues corregirlo entonces digamos que por eso hoy en día estamos expuestos a muchas oleadas de ciberataques las vulnerabilidades siempre van a ser continuas todos los días pues se van a intentar encontrar una nueva vulnerabilidad y todas esas personas como hackers van a buscar cómo romper esos sistemas también cómo puedo tener todos los dispositivos en mi hogar y cómo los puedo usar de manera mucho más eficiente cómo también a veces hace falta esto un personal certificado y no es un tema que solamente le pasa a Latinoamérica es un tema a nivel mundial donde hay muy pocas personas certificadas en temas de ciberseguridad y donde yo para tener un personal certificado pues tengo que pagar muchísimo Microsoft dentro de todo su esquema busca que sea mucho más fácil la seguridad para todos es decir para tanto ustedes como partners como para los clientes finales les sea mucho más fácil implementar los temas de ciberseguridad y como también hoy en día se maneja un tema de complejidad y cómo Microsoft va evolucionando con ustedes y los apoya a que se certifiquen y a que se conozcan más en temas de ciberseguridad entonces acá tenemos lo inicial que todas las empresas deberían tener y es el Azure Active Directory y por qué vamos a empezar con el Azure Active Directory porque lo primero o lo que más buscan atacar los ciberdelincuentes es la identidad entonces al yo tener una identidad protegida en el Azure Active Directory pues me ayuda a mitigar mucho más ese riesgo es decir a que los atacantes no vayan hacia un equipo donde esté mi directorio sino que ya todo esté en la nube pues tenga unos CCLA mucho mayores y pues lo puedo administrar todos de la nube puedo administrar también aplicaciones locales y así pues reduzco también las contraseñas reduzco también eso de tener muchísimas contraseñas sino que vamos hacia algo que todo lo de la industria TI quiere llegar que es el passwordless es decir que no vayan tantas contraseñas sino que todo yo lo pueda certificar por medio de un segundo factor de autenticación como lo es mi celular como los factores biométricos como mis huellas digitales o mi cara y eso pues también me ayuda a que las personas olviden contraseñas a que un ciberdelincuente pues como tengo tantas contraseñas repetidas pues me rompa todas las contraseñas y me rompa todos los accesos que tengo también puedo tener acceso de control dinámico o algo que se llama Microsoft Logo de Lomina Jocin Time en el cual debería tener solamente acceso privilegiado por un cierto tiempo entre menos acceso tenga mejor y solamente a lo que debería tener acceso cualquier tipo de persona entonces digamos que esto está haciéndole mucha promoción Microsoft con el Jocin Time y como les comentaba acá el factor biométrico hoy en día es un tema revolucionario que a futuro se implementará a proteger toda la identidad de todos los usuarios también también lo puedo ayudar con temas de seguridad puedo proteger todos mis diferentes dispositivos Microsoft dispositivos como mis tablets como mis computadores y ¿por qué? porque Microsoft también dentro de su licenciamiento cuando yo voy hacia mis planes un poco más premium me da esa disponibilidad de integrar mi Defender y todo lo que es mis temas de Intune hasta en cinco dispositivos cuando yo lo intento instalar yo lo puedo hacer de manera remota y es una aplicación muy fácil de instalar lo puedo hacer de manera controlada lo puedo hacer de manera uno a uno lo puedo hacer como de manera de que cuando le haga un reinicio ya tenga su aplicación instalada digamos que en todo eso Microsoft está intentando de que no necesariamente la persona que tenga ese equipo tenga que ir hacia un técnico sino que nosotros desde manera remota pues podemos hacerle toda la instalación de toda su herramienta y todo su pack de seguridad y algo muy interesante y es que me da también un score en temas de ciberseguridad y esto a qué me ayuda a saber cuál es mi comportamiento y en qué debería mejorar cuáles son esos aspectos que me hace falta o cuáles son mis factores de mejora esos riesgos a los que ha estado mi empresa como cuáles también esos son esos vulnerables tipo medio y acá me las va listando y también me da esa opción de cómo yo las podría corregir puedo también analizar esos datos y esas aplicaciones puedo saber cómo se encuentra mi dispositivo acá tenemos esa compatibilidad tanto en Linux como en todos los dispositivos Android en iOS y pues claramente en Windows y acá es un tema que también Microsoft está buscando proteger y no está dentro de esta charla pero también en Azure tenemos una protección adicional como los Defender for Cloud el cual evita y me protege de que me intenten acceder hacia mis máquinas remotas porque pues como todas las máquinas están publicadas por un IP cualquier persona puede acceder a ellas y acá pues también podemos ver cómo es esa adopción en temas de ciberseguridad digamos que poco a poco se va haciendo esa adopción y ya acá vemos que es una experiencia que es mucho más gratificante no es tan invasiva sino que finalmente pues todos los datos están centralizados en una consola que no es un servidor que esté físicamente o en Azure sino que todo es un servicio SaaS es decir que yo netamente no tengo que comprar una máquina sino que todo ya está directamente en la nube y yo solamente ingreso hacia mi portal y desde allí veo todo y tercero pues finalmente pues vamos a ver cómo es esa solución es más mucho más rentable como pues también reduzco esos costos y acá pues vemos esos factores que impulsan a que Microsoft lidere un tema de protección de pues también del factor económico de cada una de las empresas y como también ayuda hacia una transformación digital y acá pues vemos esos compromisos fundamentales y es la consolidación de todos los proveedores tanto de temas de TI como también temas de ciberseguridad directamente con Microsoft reduzco el riesgo porque pues tengo ya una consola centralizada de la cual yo puedo tener esa administración de la postura de seguridad y cumplimiento ya no tengo que comprar equipos porque acá ya todos sistemas SaaS es decir todo ya software en la nube ya no tengo que tener una inyección de CAP ya no tengo que pagar impuestos por eso sino que ya todo es netamente OPEX una implementación mucho más rápida y mucho más limpia ese hardware y ese software ya está directamente conectado hacia internet y es decir ya puedo tener una mayor efectividad en TI puedo también tener una administración de procesos y mejoras puedo también evitar ese desplazamiento de la instalación sino que ya todo lo puedo hacer directamente desde la nube ya no tengo que hacer tantos viajes sino que ya puedo hacer un trabajo mucho más flexible desde cualquier lugar y acá pues vemos un promedio de cuánto yo puedo ahorrar yo puedo ahorrar hasta 50 horas de trabajo para cada empleado 24% menos de tiempo al implementar una solución 238% en retorno de inversión y acá es donde vamos hacia un tema de que el tema de seguridad es algo que es lo más costoso hoy en día y que en 3 meses puedo tener una implementación mucho más rápida y acá a continuación pues podemos ver el ahorro que si yo lo compara todo por aparte me saldrían aproximadamente 82 horas porque tendría que tener la gestión de los dispositivos móviles el múltiple factor de autenticación la gestión por 5 dólares Defender o cualquier tipo de dispositivo de protección desde 3 dólares un Bill Locker que me cifre la información en 2 dólares también para las reuniones 17 dólares para compartir los archivos en línea como herramientas como un box o un file share o algo así digamos que sale mucho más costoso mientras que cuando yo voy directamente con Microsoft en este caso con una licencia 3 yo ya tengo la protección de 46 dólares por mes en cada uno de los usuarios cuando multipliquemos eso por la cantidad de usuarios pues va a ser un ahorro mucho más grande y netamente el costo pues que podría llegar a tener este si es ya va pues dependiendo ya del product manager que cada uno de ustedes tenga en cada país y va de acorde mucho también al financiamiento de cada uno de ellos digamos que en promedio se podría hacer de 36 dólares el costo de la licencia entonces digamos que esto me ayuda muchísimo y este sería como mi principal caballo de batalla hacia temas de ahorro de costos hacia algún tipo de gerencia y pues acá también nos respalda un gran recomendador de soluciones de TI como lo es Forrester y acá pues podemos ver un viaje un como yo poder un journey de como yo podría llegar a ser la nube después llegar primero con un trabajo híbrido luego ya como les comentaba lo principal es tener una suratite director y como también pues me conecto con mis sistemas en la nube también como protejo y como creo esas políticas de control de acceso como también si necesito algún tema de compliance con Windows 10 y Microsoft 365 como también me conecto con OneDrive y con todas las copias de seguridad de todos los diferentes dispositivos como también desde acá desde licencias online los podríamos apoyar a migrar esos diferentes buzones de correo que estén en otros vendors como por ejemplo Google y como los podemos traer hacia acá y como también pues Teams me ayuda a conectar los diferentes equipos canales implementaciones como ya vimos en el primer punto y acá pues ya tenemos algún tipo de MFA que es el múltiple factor de autenticación como también este MFA me ayuda a evitar estos costos y esas transacciones adicionales porque cuando se vulnera la identidad yo puedo enviar un correo y hacer que pues alguien me pague por algún tipo de suplantación y entonces acá podemos como bien les comentaba todos los tipos de MFA que podemos tener Microsoft Authenticator un SMS y unas mensajes llamadas un token especial un factor biométrico y acá algo muy importante es que este MFA me ayuda a proteger hasta el 99.2% de mis ataques acá vemos un poco más de licenciamiento como pues tenemos el licenciamiento en una primera clase para estos business que es para menos de 300 usuarios acá esta es la característica especial para los planes business si es que tienen que tener menos de 300 usuarios primero empezamos con un plan business basic donde tenemos todos los servicios de exchange que es el servidor de correos teams sharepoint y one drive netamente en la nube para los business estándar ya tengo productos adicionales como estos de word excel powerpoint que ya no necesariamente tengo que tenerlos en un explorador web sino que ya los puedo instalar directamente en mi dispositivo y en los planes business premium cuya característica especial es que voy a tener todos los temas que tenía mis licencias adicionales más todo el tema de seguridad y virtual de esto como les comentaba al principio están los diferentes diferenciadores están los diferentes diferenciadores que tengo con los planes enterprise f1 y e3 acá vemos las características para saber qué es lo que tengo en cada uno de ellos tengo la instalación de las diferentes aplicaciones one node powerpoint que los tengo en estos planes en los dos últimos exchange de 50 gigas en esta versión for business las aplicaciones como todo planner están incluidos ya ahorita ya lo revisamos justamente en un pdf que les comparto acá pues está solamente una versión muy básica es esta la que está pues muy básica realmente no no tiene mucho esta de planner y todo es una versión realmente muy limitada y la de todo también acá la tengo son aplicaciones que en realidad están limitadas en este caso para planes si se recomendaría hacer el licenciamiento hacia una categoría un poco más alta dependiendo ya también lo que necesite el cliente listo hay otra pregunta si business premium de que se trata windows virtual desktop no no es windows virtual desktop es el licenciamiento para azure virtual desktop entonces que hago en ese licenciamiento o que es lo que tengo ahí como plan adicional y es que cuando yo monto una infraestructura en azure como un escritorio virtual digamos lo primero que tengo que comprar es esa infraestructura y lo segundo es comprarle ese licenciamiento en este caso en ese plan business premium ya tengo esa segunda parte que es el licenciamiento que me permite usar la infraestructura de azure virtual desktop no sé si hay que resueltar las dos preguntas tanto para la persona anterior como para Luis listo creo que sí acá tenemos algunos otros productos como los bookings para generar algún tipo de reserva lo usan mucho en peluquerías en eventos donde tengo que hacer reservaciones previas con una agenda alguna persona en especial intun que me protege los dispositivos azure information protection que me clasifique me etiqueta la información defender que me protege los dispositivos de manera remota windows hello que me protege con factores biométricos azure directory para la sincronización identidad en línea y power bi este únicamente está en su plan pro en un licenciamiento microsoft 365 e5 en los otros se encuentra de manera gratuita pero pues con unas funciones limitadas y acá está el factor diferencial de cada uno de ellos y es que puedo tener todas las diferentes aplicaciones de microsoft 365 microsoft perdón como los word excel powerpoint donde tengo mis servicios de correo one drive teams y todo ellos más una seguridad avanzada con todos estos factores de office 365 aplicación de multifactor el defended bitlocker para cifrar todos mis documentos data loss prevention asur information protection una certificación directamente con microsoft que me da el 99.9% de certificación garantizada es decir una SLA donde también tengo protección de mis diferentes dispositivos tanto propios como de la empresa con herramientas como inton donde también tengo esa credencial war para windows 10 donde también tengo windows autopilot que es para hacer esas actualizaciones de manera sincrona y remota y un adaptador de reglamento de todos los dispositivos con el Azure Active Directory donde también tengo protección con la instalación con windows 10 windows 11 mac ios y pues uno cree que hoy en día ya pasaría de windows 10 a windows 11 pues cuando ya tengo ese licenciamiento en las versiones mucho más pro y avanzadas entonces ya finalmente esto se les enviará por correo acá está un pequeño comparativo de cuáles son esos licenciamientos que tengo en mis planes de enterprise cuáles son esas capacidades que tiene cada uno digamos acá está el phone system esto era para cuando yo les comentaba llevarse la pbx hacia su teams ahí lo podemos hacer también conferencias de audio también lo podemos tener y acá está también Power BI Pro como bien les comentaba únicamente está en el licenciamiento E5 en este acá todo que también lo encuentro acá y otras aplicaciones y acá está acá lo podemos ver para el plan para el plan business para los planes business también los puedo acá tener el comparativo de cada uno de ellos y este que es el que veremos en la siguiente sesión que es Microsoft In Essentials digamos que por estas razones Microsoft es un producto que es un líder en temas de ciberseguridad en temas de ofimática y en temas de poderlo instalar en cualquier tipo de equipo me pregunta por acá Kina Sin Quevedo ¿cómo manejar la objeción de los clientes de que cada vez se requieren más y más recursos de computo para utilizar las versiones actuales de 365 digamos si ellos en este caso si no tienes tantos recursos de computo lo que podrías hacer es verlos de la versión web y desde allí no te va a consumir tantos recursos sino si el cliente dice no que Teams le consume muchos recursos instalados lo podrías usar también por Teams de script por cualquier navegador web ya dependiendo de las preferencias del cliente si lo quiere por Edge por Chrome o Firefox Safari dependiendo de cada una de las para ingresar a ese tipo de escenarios web simplemente voy acá a mi navegador preferido busco acá acá busco portal office 365 ingreso acá y acá simplemente con mis credenciales momento busco las credenciales inicio acá sesión acá estas son credenciales que yo podría usar son credenciales pregunta de Amilcar en Microsoft 365 Basic no incluye Word Excel y PowerPoint si lo incluye pero solamente en una versión web es decir solamente los puedo consultar desde acá desde acá desde un navegador web es decir yo los puedo ver así como Word acá crear un documento en Word netamente todo va a ser por vía web lo único que podría tener y como manera adicional es tener el cliente instalado de OneDrive que me sincronice los archivos de OneDrive de resto todo tiene que ser así por vía web ingresando a la página portal.office.com y desde allí hacer ingresar las credenciales y todo lo que yo edite o crea por ejemplo acá un archivo en Excel lo edite y empiece a escribir desde allí ya lo puedo guardar lo uso es muy intuitivo es como si yo estuve usando mi Excel de escritorio y acá simplemente le doy a file guardar como lo puedo guardar acá dentro de mi dentro de mi dentro de dentro de mi OneDrive personal y acá me creo las carpetas voy a mi gestor de carpetas a mis archivos acá puedo generar una carpeta que diga documentos Excel creo mi documento creo mi carpeta perdón y acá ya lo puedo guardar de manera muy intuitiva funciona desde el Excel en línea esto si está disponible desde la versión Business Basic hacia cualquier otra versión funcionan las aplicaciones de ofimática como Excel Word PowerPoint y OneNote lo puedo usar en línea no sé si respondía a la pregunta vale muchas gracias don Mica alguien más tiene alguna otra pregunta John Cacha no sé John nos podrías ayudar escribiendo tu pregunta en el chat por favor en versión Business algún producto que solo me ofrezca la pues digamos que si lo compras el licenciamiento por aparte te va a salir mucho más costoso estoy respondiendo la pregunta administrador digamos que sale mucho más costoso licenciar solamente la suite de office sin el correo porque digamos que la mayoría de empresas hoy en día pues buscan tener su correo y que pues un usuario tenga todo licenciado desde allí digamos que es costo beneficio no es tan rentable solamente licenciar el office mucho mejor licenciar todo el paquete de completo si en cuanto si tenemos otros otros planes tenemos netamente ya es una versión básica que no tan netamente me va a manejar correo que es el exchange plan 1 y plan 2 ya dependiendo del país en el que estés contactado pues buscas a tu a tu product manager y desde allí él te dirá cuál te podría servir más digamos que acá para mostrarlo acá exchange plan 1 y plan 2 entonces bueno acá como estoy en Colombia ya me cambian los precios un momento listo entonces como les comentaba estos son netamente planes que se usan para chain es decir para outlook donde pues tengo un uso de 50 gigas outlook en la web bandeja de correos o si pues ya quiero un plan un poco más grande pues donde tengo un uso de 100 gigas donde tengo datalus prevention y pues tengo otras funcionalidades netamente que son más orientadas hacia correo entonces Jorge creo que ya te respondí la pregunta no sé si quedó ahí resuelta vamos con una última pregunta de John Chacha antes un aviso parroquial les voy a dejar aquí en el chat un corto formulario para poder enviarle las memorias del día de hoy también en el chat les voy a les voy a enviar las piezas gráficas que tenemos para los próximos eventos de Modern War todos los martes a esta misma hora pero para que por favor se inscriban y enviarles los recordatorios posteriores sigue bueno gracias listo bueno para los eventos en vivo creo que han cambiado algunas cosas porque la resolución máxima la que podía hacer un evento en vivo era 720 píxeles y si no estoy mal era de 300 usuarios pero creo que lo han actualizado 500 esa información si si es relativamente nueva porque si han cambiado algunas cosas porque pues digamos que en algunos licenciamientos ya más premium y estándar ya podría tener hasta 10.000 usuarios activos y acá lo vemos directamente desde la documentación de microsoft donde pues en los planes E3 E5 y E5 puedo tener hasta 10.000 usuarios en los planes business si no estoy mal la capacidad es un poco más limitada digamos que ya depende es por el licenciamiento pero si no estoy mal están entre 300 y 500 usuarios no se puede comprar como complemento para Zoom no sé si comprarlo como complemento para Zoom digamos que ya sería ya digamos que Teams cuando ya tienes el licenciamiento pues te entrega las funcionalidades dependiendo lo que necesites si vamos acá a los diferentes licenciamientos te va a entregar pues que cuando tú licencias Teams pues vas a tener ya más ilimitadas eventos en vivo webinars cambio de fondos digamos que todo eso te lo entregas de manera personalizada dependiendo del tipo de licenciamiento bueno muchas gracias a todos por participar que pena cortarles de esta manera creo que nos pasamos 10 minutos estaba súper interesante la charla muchas gracias a todos por su tiempo cuenten con licencias online para lo que necesiten vamos a tener próximas charlas no solamente de Modern World sino de Azure de Business Central de seguridad y data que ahora es tan importante el play dentro de fábrica muchas gracias les habla Martalena Vargas y Juan Felipe González que también nos acompañó el día de hoy un gran abrazo para todos que pasen un excelente día las memorias esta grabación se les compartirá la PPT con el formulario que ustedes diligenciaron muchas gracias a todos que estén muy bien muchas gracias a todos por su tiempo espero que hayan aprendido muchísimo y nos veremos en próximas ocasiones buen día para todos gracias hasta luego un saludo un saludo Gracias.